La mesa seguida Lleno de deseos Que ella apareciera lamentablemente No llegó el momento Yo no sabía Que no vendría Ella se había marchado Quizás para siempre ese mismo día Yo no sabía Que no era solo mía Que le quería al dueño Que le había buscado De vuelta su vida Que el verano solo ha quedado Aquellas noches cuando pasamos Grandes momentos interminables De amarnos tanto Y el que verán en mi apartamento Cada rincón guarda un recuerdo Era que entonces creí y sería Mi amor eterno Yo no sabía Que no era mía Ella regresó a su hogar Y yo a mi vida Mi corazón latiendo Lleno de deseos Que ella apareciera lamentablemente No llegó el momento Yo no sabía Yo no sabía Que no vendría Ella se había marchado Y quizás para siempre ese mismo día Yo no sabía Que no era solo mía Que ella sería dueño Y que le había buscado De vuelta su vida Ya que el verano solo ha quedado Aquellas noches cuando pasamos Grandes momentos interminables De amarnos tanto Ya que el verano en mi apartamento Cada rincón guarda un recuerdo Pero era que entonces creí y sería Mi amor eterno Yo no sabía Que no era mía Ella regresó a su hogar Y yo a mi vida ¡Oh! ¡Oh! ¡Sueve! ¡Guide! ¡Ahí no sabía Que no era solo mía Yo no lo sabía, yo no lo sabía Yo no lo sabía, yo no lo sabía Yo no lo sabía, yo no lo sabía Venga yo, me destrozó hacia mí, sí Yo no lo sabía, yo no lo sabía